Buenos días viajeros, día de navegación. Hoy vamos a aprovechar sobre todo para ver las actividades que la naviera nos va a ofrecer. Lo primero que vamos a hacer es ir a desayunar para luego relajarnos o bien a la cubierta o ya veremos sin plan. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues hemos cogido, hay una oferta que por Camaro te cuesta 35 euros y puedes venir todas las veces que quieras aquí al cine 4D y montarte en la Fórmula 1. Y ahora vamos a ir a comer ensalada de queso azul con nueces y pasas y espinacas. Ahora aquí de segundo y pedido, verduras al curry con pan de pita. El pan de pita pues allá también lo probamos en Israel, en la zona de Palestina porque es típico de toda esta comida. Bueno, las torturas al curry pues picaban una barbaridad, estaban muy buenas pero picaban mucho. Y ahora en Almoteos a la Siciliana con tomate, pernas y puré de pan. ¡Suscríbete al canal! Hay gente que ha aprovechado hoy pues sobre todo para tomar el sol, lo que pasa que ha tomado un poco fresquito. En estas fechas aún se nota. Creo que hemos vuelto otra vez al cine ya tres veces hoy porque se puede usar todas las veces que se quiera. Y nada, ahora vamos a merendar. Bueno, pues ya me he vestido, ya estoy preparada y nada, ahora entonces ya directos a cenar. He pedido para cenar primero un bacalao cremoso, luego he pedido risotto que está muy rico, con gambas y no me acuerdo algo más llave. Y luego, berenjenas rellenas de verduras y de queso, carnesano, así de nada. ¿Lo que tengo? Sí. El bar tiene wifi, no solamente en las habitaciones, sino también en diferentes puntos de zonas comunes. Y tienes paquetes pues para reservar desde los, creo que son 60 minutos lo mínimo, hasta 24 horas lo que quieras. Bueno, ya cierro el vídeo. Mañana ya llegamos a Heracleón, que es la quinta isla más grande del Mediterráneo. En Heracleón, bueno, hay un montón de historia. Nosotros, la excursión que vamos a coger, nos vamos a ir hasta la ciudad donde nació el Greco. Y luego, si tenemos tiempo, también estaremos en Heracleón. Así que nada, mañana llegamos prontito, para las nueve ya tenemos que estar para la excursión. Y luego nos marchamos sobre las cuatro de la tarde. Así que nada, viajamos a Heracleón, nos vemos en el próximo día más. Hasta la mañana.